Bueno, vamos a hablar ahora de televisión española y de un particular punto de vista que abarca un repaso por sus últimas décadas. Nos referimos al libro de Gerardo Reyes, autor de Pirulí Forever, La tele no se rinde. Es una mirada muy personal por los 33 años de televisión, la que surge a raíz de la llegada de las cadenas privadas. Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido al canal 24 Horas. Muchas gracias, Ángeles, bien hallado. Bueno, pues ahí tenemos a ese Pirulí Forever, La tele no se rinde. Bueno, tú dices que no es un ensayo nostálgico, ni un manual televisivo, ni una sátira social, estoy utilizando tus propias palabras, ni un adlas ilustrado, pero que es una mezcla de todos. Yo sé dos datos, que tiene casi 500 páginas y pesa 3 kilos. Y otro número, 200 ilustraciones. Luego hablaremos de las ilustraciones porque son muy importantes en este libro. Cuéntanos qué mezcla de todo eso tiene este libro. ¿Qué mezcla? Bueno, siempre me gustaron mucho los programas nostálgicos, desde aquellos programas de Ignacio Salas y Manolo Sumer en los 80, los 90, hasta el actual Viaja al centro de la tele, Cachito de Hierro y Cromo. Y quería trasladar esa idea a un papel, mezclándolo con el mundo de la ilustración, que últimamente me habían llegado varios libros ilustrados, que además es un género que está muy en boga. Y bueno, todo ello mezclado con cambios sociales, con lo que han significado esos programas para nosotros, como también un poco este La Tele no se rinde, es un poco el sobrevivir al streaming, como hemos ido pasando de la omnipresencia de la televisión a estar ahí, ¿no? A intentar un poco adaptarse a otras vías ahora mismo. Tú dices que es un contra-homenaje. Sí, porque no quería que fuera muy edulcorado, es decir, quería homenajear... Menos quieres tratar bien a los de la tele. Por supuesto que sí. Quería homenajear lo que me apeteciera, pero bueno, también un poco sin ser demasiado empalagoso. Hablabas de la ilustración, están las páginas llenas de ilustraciones de los rostros más conocidos, y ahí tiene un papel importante Iván García. Es una de las fortalezas del libro, desde luego. Iván García es el ilustrador que ha hecho esta obra de arte. Él está muy enfocado en el mundo del cómic. Yo creo que lo que más disfruta es hacer el cómic, ciencia ficción, pero se le dan muy bien también las ilustraciones sobre temas de celebrities, pop, series, y en este sentido ha hecho 200 inspiradas en vosotros en esta casa. Si das un repaso por todos los ámbitos, hitos de la pública, como Grand Prix, el Festival de Eurovisión, saber ganar muchos concursos, y también por los informativos. A los informativos he visto que no les dedicas demasiadas páginas, de la 365 a las 397. ¿Le dedicas poco? ¿Qué pasa? ¿Te interesan poco los informativos? No, yo creo que está equitativo, sí. Además, se recoge desde las dos noticias hasta esta casa, por supuesto, que ahora mismo yo creo que es lo más asociado al pirulí, la imagen de esta casa, del Canal 24. ¿Es la primera vez que vienes a un estudio de televisión? Sí, me estreno contigo, Ángeles. ¿Y qué sensaciones tienes después de haber escrito ese libro? ¿Qué sensaciones tienes ahora sobre el terreno aquí sentado en la casa del Canal 24 horas? También hablas del Canal 24 horas. ¿Qué sensaciones tienes? Imagínate presentar Pirulí Forever en el Pirulí y siendo además mi primera entrevista promocional y contigo que apareces aquí en el libro, en una ilustración. No sé si te has visto. Sí, sí, me he visto. Estamos prácticamente todos los compañeros, estamos muchos de los compañeros. Bueno, ¿es lo que te esperabas? La verdad que el plato impresiona. Yo creo que lo hicisteis cuando el 25 aniversario de este canal, por lo menos así se... No, no lo hicimos el año pasado, pero ya no coincidía exactamente cuando el 25 aniversario. Es un plato que te acoge a lo largo de estos 25 años. El Canal 24 horas ha tenido muchos platos, algunos incluso con vistas a la calle. Veíamos cuando nevaba, cuando llovía y cuando hacía un día gris, por ejemplo, como el de hoy. Bueno, Gerardo, vamos a ver. Hay una cosa que me llama la atención muchísimo y que yo creo que deben saber los espectadores. Cuando vemos un libro como este en el que analizas, bueno, pues desde un punto de vista simpático, lo que es la televisión, muchos programas, uno piensa que tú puedes ser periodista o que has querido ser periodista. Y me encuentro con la sorpresa de que eres médico, médico de familia y que ejerces en Torremolinos. ¿Por qué te surge escribir este libro siendo médico? ¿Por qué me surge escribir este libro? Pues un poco por lo que te decía. Me interesa mucho el mundo de la cultura, esta casa en ese sentido es un referente y bueno, es algo que he separado completamente de mi profesión habitual. Por eso te decía que era un contra homenaje, porque al no ser ni periodista ni crítico, no tenía la presión de hacer un compendio, sino no hacer mi punto de vista y cómo veía yo. Y tú dices que no soportas cuando la gente dice que no ve la tele como un signo de superioridad. Porque además es mentira, sí. Si están todo el día viendo YouTube, cosas que salen en la tele. Pues ya verás cuando te digan que no te han visto en la tele. Y dices, ¿me han visto? No, 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 no. Seguramente. Bueno, pues Gerardo, ese cambio del consumo convencional de la tele a otras plataformas, ¿cómo lo estás viviendo tú? Yo creo que la tele permanece. Quiero decir que muchas veces incluso es el mismo producto el que aparece en los dos sitios y se tienen que nutrir y se tienen que complementar y yo creo que son perfectamente compatibles. Yo por lo menos así lo vivo desde el colegio. Bueno, pues Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros en el canal 24 horas. Bienvenido especialmente, ya que has entrado en las entrañas con ese libro. Gracias y mucha suerte. Gracias a ti, Ángeles. Gracias.